En los pueblos del Perú Se escucha su voz Suspiran los corazones con estas canciones En la voz de Elisa de la Cruz Nuestra casa está muy triste madrecita Desde el día en que te fuiste de mi lado Nuestra casa está muy triste madrecita Desde el día en que te fuiste de mi lado Ay Dios mío dime dónde está mi madre Que la busco y no puedo encontrarla Ay Dios mío dime dónde está mi madre Que la busco y no puedo encontrarla Todos tus hijos me llevamos flores blancas A la tumba donde es tu nueva casa Todos tus hijos me llevamos flores blancas A la tumba donde es tu nueva casa Oír tu voz y que era linda madrecita Cada vez me voy a visitarte Oír tu voz y que era linda madrecita Que me digas y cambie a quien tú Con mucho amor y cariño Para todas las madrecitas del Perú Y el mundo entero En especial para mis padres Samuel de la Cruz y Marciana Jatamayo Oren Así así con sentimiento Elisa de la Cruz Y nos vamos a tu linda tierra Caja Espíritu Acobamba Juan Cabelica En el día En el día Día de la madre Ese día lloran mal mis ojos En el día Día de la madre Ese día lloran mal mis ojos Tengo todas las caras ríen y cantan de alegría Abrazando a su madrecita Tengo todas las caras ríen y cantan de alegría Mientras que yo lloro por mi madre Madrecita linda Rebusco por todas partes Quisiera yo verte Estréchate entre mis manos Madrecita linda Ya que tú estás en el cielo Ruega por tus hijos Aquí lloran por tu ausencia Y con mucho cariño Para los huérfanos de mamá La vida continúa Olvidemos las penas ¿Qué dices Víctor Saúl Zárate? Nos vamos a jubil Y recorriendo el Perú El centro de nuestra patria Juan Cayo Auca Arma La selva central Con la diosa que canta y encanta Es el toque magistral Del polifacético Eustacio Cueto Areche Como está bailando Aníbal Lara Edgar Aime Como gozan contigo Elisa Y las manos Arriba Y las palmas Que suenen Y las manos Arriba Ahora sí Ahora sí Gracias por ver el video.